Taca el whisky que vamos a borrachar Tarta acá ¿Qué ahora sería? Es que he encontrado uno ¡Ya lo encontraba! ¡Manual! ¿Aceptáis? ¡Oh, claro! ¡De Marruecos! ¿Qué viene de las 9 grados mío? ¡De Marruecos! ¡Un león! ¡Va fino o no va fino! ¡Adolfo! ¡Bajate aquí! ¡Bajaconda eh! ¡Eso! ¡Eso es el... ¡Al revés! ...el alante y el de atrás ...y automático reductor y hasta aquí Automático segundo A la puesta Es que coge por donde quiero tirar yo ¿Qué te pasa? Que no... ...¿Queréis un whisky? Un tapotito No, no gira no... ¡Está muy duro, es! Muy malo ¿Eh? Muy malo de subir ¿Cómo te dice? Muy malo de subir ¿Qué malo de subir? ¿Qué malo de subir? Lo es, lo es, lo es... Lo es, lo es, lo es... Lo es, lo es... ¿Puedes subir? ¿Tú lo has subido? 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 Esto ya con barro ni te cuento, ¿no? Igual. ¿Igual de qué? ¿Que sube también? ¿O hace difícil? Ese coche no sube ni ese.